¡Gol! ¡Al minuto 41 del primer tiempo! ¡Se vino la segunda del bombillo! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Azul es el color Emelec 2! ¡Barcelona 1! El dominio existía. Emelec ya era mejor. No podía conseguir una pelota dentro del área. Por supuesto, junto a Medardo Barrio Nuevo en esta ocasión. De acuerdo, con toda la gallada, con todo el grupo. Maestro, un saludo para Jocelyn Vera de parte de Iván Morán. Siempre le manda saludos. No sé por qué razón. Y esta es la tercera, está en la ruta. En la ruta de la victoria. Tres para Belén, tres para Belén. Uno para Telfín vuelve a poner las cosas en su lugar. ¡Gol! Al minuto 26 del segundo tiempo. Se vino la tercera del bombillo. ¡Gol! ¡Emelec 3! ¡Delfín duro! Y empezó a moverse como late. Como late, como se mueve, cuanto se mueve. Empezó a latir realmente mucho más. ¡Latidos a mil! Con este Belén que está ganando. Que se está muriendo. ¡Gol! 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 ¡Está el gol! ¡Y ahí está! ¡De lo que andaba! ¡Uno para Belén, cero para el VAR! ¡Se luna en esta oportunidad, Belardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Al minuto 13 del primer tiempo! La contundencia y la efectividad, porque algunos tendrán que después estar en racha y estar presid...